Luciana Kaplan, gracias por estar aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Luciana, cuéntanos sobre este documental. ¿Por qué decidiste abordar este tema? Pues mira, yo lo que creo es que como habitante de la Ciudad de México todos como que de alguna manera padecemos esto, ¿no? Estamos como demasiadas horas en el transporte, pasamos demasiadas horas fuera como de nuestras familias, entonces, o sea, para mí era como muy importante, o sea, traer el tema como hacia la mesa, es decir, o sea, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? No es una cosa de la Ciudad de México, es una situación como global, ¿no? Entonces, la verdad es que llevaba como varios años tratando como de hablar de este tema. ¿Por qué Catepec? ¿Por qué Estambul? ¿Por qué Los Ángeles? Pues yo lo que quería hacer es hablar como de ciudades muy diversas, ¿no? que como que entre las tres hablaras de una realidad global. Entonces, hice una investigación de las ciudades más congestionadas del mundo y obviamente, o sea, la Ciudad de México estaba en el número uno siempre, o sea, Estambul está entre la tercera y la cuarta, y o sea, la Ciudad de Los Ángeles está también dentro de ese ranking. Entonces, o sea, digamos que para dar una visión como más global de como visiones que no se repitieran tanto, ¿no? Porque finalmente, o sea, la Ciudad de México puede ser como muy parecida pues a Bangkok, a Sao Paulo, ¿no? O sea, ciudades que como que de alguna manera tienen ese tipo de problemas. Entonces, bueno, yo lo que creo es que con estas tres ciudades os estoy dando como una idea pues más global, ¿no? De la situación. Ahora, Ecatepec, que es la realidad que tenemos más cercana. Sí. Recientemente hemos estado hablando de la violencia que se vive día con día en Ecatepec. Violencia de todo tipo, pero violencia sobre todo también contra las mujeres. Así es. Violencia de género que va desde lo que ocurre dentro de una casa hasta feminicidios. Así es. Es la violencia extrema, la violencia en contra de las mujeres ya llevada a su nivel más extremo. Hemos hablado de esta pareja de feminicidas terrible que fue detenida, que habrán cometido al menos 10 y además con una crueldad que de verdad es muy dolorosa, ¿no? Otra violencia se vive también en esto que tú retratas en este documental que es lo que tienen que hacer hombres y mujeres, pero en este caso las mujeres para trasladarse a sus lugares de trabajo. La gente que vive en Ecatepec mucha trabaja muy lejos a horas de distancia y también se corren muchos peligros y se enfrenta a mucha violencia. Sí, esa es una de las cosas de las que yo quería hablar. O sea, no solo es que estamos pasando como demasiadas horas en el transporte, sino que no, que estamos siempre como expuestos a una situación muy violenta y sobre todo las mujeres. O sea, el personaje de la película me decía es que yo salgo en la mañana y la verdad es que no sé si voy a regresar. Y no es una exageración. Entonces, o sea, digamos que ya que estamos hablando de este tema pues del transporte creo que es importante decir que uno de los grandes problemas es el problema de la violencia y de la inseguridad. Entonces, fue donde decidí pues hablar de Ecatepec, de los viajes del Estado de México, o sea, la Ciudad de México con el personaje de Estela. Cuéntanos un poco sobre ella. Pues ella es una mujer como muy luchona, la verdad, o sea, es madre soltera, ella se hace cargo de su hijo de 25 años y de su mamá, tiene una hermana que está pues muy enferma, ¿no? Y ella siempre ha llevado como la batuta de la casa, ¿no? Yo siempre decía que estar en Ecatepec en su casa es como tierra de mujeres, ¿no? Ahí son como puras mujeres fuertes, ¿no? O sea, que luchan todos los días este, pues para salir adelante y como que los hombres pues no existen, ¿no? O sea, te da como esa sensación de que son un poco como solas contra el mundo. Cargan ellas el peso. Sí, entonces a mí eso fueron de las cosas como que más me impresionaron de ella, ¿no? Y que de todas maneras este, pues es, es como pues una lucha diaria para, para permanecer vivo, ¿no? Y suena como muy extremo pero creo que no es... Sí, para sacar adelante la vida, para, ¿no? No, para permanecer vivo, para que no te maten, para que no te golpeen, para que no haya, este, abusos sexuales porque son cosas que le han pasado a ella y que le han pasado también pues a muchas mujeres. Entonces creo que obviamente no es el único tema del documental, pero sí va a hablar de la Ciudad de México porque era como muy importante hablar de, de ese tema en específico. ¿Y de cómo define las vidas de las personas el tiempo que pasan transportándose, ¿no? El tiempo que pasan en el transporte público y la calidad del mismo. Sí, sobre todo como de la calidad, ¿no? No son solo como las horas sino el tipo de transporte, lo que implica, los apretones, este... Si te asaltan, ¿no? O sea, si te asaltan, el hecho como de viajar como, como sin ninguna, este, seguridad, ¿no? O sea, te puede pasar cualquier cosa y nadie responde. Entonces creo que es una gran sensación como de incertidumbre constante y repito, creo que en el caso de las mujeres pues es como mucho peor, ¿no? ¿Dónde se ha presentado Rush Hour, el documental, y dónde la podemos ver ahora? Pues, lo estrenamos en el Festival Internacional de Cine en Morelia, donde ganó Mejor Documental, después he estado en Southwest, en Hot Dogs, en Canadá, ahora también estuvo en Lisboa, donde ganó un premio también de Mejor Documental, va a estar en Barcelona, este, pues en Nueva York, o sea, ha tenido como una... Ha estado de aquí para allá. Este, es un viaje también como muy intenso, ¿no? Interesante también. Y ahora, pues es la segunda semana que estamos en salas de cine, es muy importante como permanecer el mayor tiempo posible y yo creo que es una película que tenemos que ver los habitantes de esta ciudad y empezar como a preguntarnos, o sea, ¿por qué estamos pasando tantas horas en el transporte? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bien, pues te agradezco Luciana que hayas estado aquí, repetirles que está en cartelera. Que por favor vayan al cine. Es muy importante, ¿no? Para apoyar. Sí, es muy importante pues apoyar el documental mexicano, creo que está en un momento como de auge y es importante pues ir a las salas y verlo, ¿no? Pues muchísimas gracias y felicidades por este recorrido internacional que ha tenido tu documental con tan buenos resultados además. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muy buenas noches. Hacemos pausa, vamos a ver un poquito más del tráiler de esta película documental. tenemos 24 años viviendo ahí en el KTP. La vivienda es más barata pero los sueldos son muy bajos. muchas señoras igual que son mamás solteras y se vienen a trabajar hasta acá. ¿Estás por el Museo Jumex? ¿Dónde está el Museo Jumex? Me dijo Roque Neucatepec ¿En dónde? Por ahí. ¿En NKTP? En NKTP, exacto.